Muchas gracias señora Presidenta. Es para plantear una cuestión de privilegio contra el gobernador de la provincia del Chaco, el ingeniero Oscar Domingo Pepo. En realidad más que contra, buscando llamar la atención del gobernador de la provincia. Respecto a lo siguiente, el Chaco tiene en desarrollo una enorme crisis educativa que lleva a que el 16 de abril todavía no se hayan iniciado las clases en la provincia. O sea, ya con más de un mes y medio de pérdida de días de clase, ¿no es cierto? Y se viene desarrollando un agudo conflicto con los docentes de la provincia que en general se han manifestado hasta el momento de la fecha, salvo raras excepciones, con extremo respeto al costado de todas las rutas nacionales y provinciales del Chaco, buscando entablar un proceso de diálogo que lleve a la resolución del conflicto, ¿no es cierto? El conflicto se suscita a partir de lo siguiente. A diferencia de otras provincias, el Chaco tuvo en los últimos dos años, 2017 y 2018, muy, muy exhibos incrementos salariales. Es decir, los incrementos salariales en particular del sector docente no llegaron a redondear en la suma de los dos años un 20% frente a un incremento de la canasta básica de alimentos que se aproximó sumando 2017 y 2018 al 80%, ¿no es cierto? Entonces eso ha generado un agudo deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes, que es una de las causas del conflicto, pero que en realidad se suma a una crisis más general con marcado abandono de la infraestructura educativa, sobre todo en cuanto al cumplimiento de determinadas leyes de mantenimiento y a un deterioro también de lo que tiene que ver con el funcionamiento, tanto a nivel primario como a nivel secundario, de un conjunto de modalidades que se vienen utilizando para reparto muy politizado de cargos. Todo esto ha llevado a esta crisis que en el caso del Chaco no le permite tener clases hasta el día de hoy y creemos que es necesario que el gobierno de la provincia, el gobernador de la provincia y su gobierno ingresen a un proceso de reflexión y de convocatoria al diálogo del sector docente en la provincia del Chaco. Es decir, el Chaco no puede seguir sin clases, creo que los docentes están dispuestos a dialogar, lo que hace falta es que se les plantee una regla salarial seria y algún mecanismo responsable para con las próximas gestiones de recuperación de lo que han perdido de poder adquisitivo en los dos últimos años. Pero aparte estamos convencidos de que esto es algo que excede en mucho la resolución tradicional de conflictos, es decir, la convocatoria a conciliaciones obligatorias que fuercen acuerdos que no hay y es necesario plantear en el Chaco un nuevo pacto educativo que aborde lo salarial pero que también aborde los temas de infraestructura, también aborde los temas de insumos para el desarrollo de las clases, que aborde justamente evitar seguir multiplicando modalidades educativas por fuera del sistema educativo formal que en definitiva lo que están haciendo es deteriorar la autoridad de los docentes y servir a un reparto muy politizado de cargos que le resta recursos a la educación de gestión estatal. Así que nuestro objetivo con esto es hacer una convocatoria al diálogo en la provincia del Chaco para que uno de los servicios esenciales en definitiva reconocidos por la constitución como es el acceso a la educación pública de nuestros hijos tenga efectiva vigencia en la provincia que hasta este momento no lo tiene. Muchas gracias señora Presidenta.